Música Más o menos, por el internet y se escuchaba como cortado. Entonces no sabíamos lo que teníamos que hacer y no sabíamos qué escuchar. Por el internet. ¿Y qué le gusta de venir acá a clases en la escuela? De aprender más cosas, de aprender ciencia, leer, matemáticas, muchas cosas. ¿Y echaba de menos a sus compañeros? Sí. Los que más he visto es la Imar, que es mi prima segunda, la Brisa, el Ian y el Byron y el Zahid. ¿Está contenta? Perfecto. ¿Y los que nunca he visto, más o menos, el Gerard y el Felipe? Ok. Más o menos, porque la señal que al rato se iba, también como ahora se vinieron por la pandemia, se vinieron mis primos de Salvador. Se escuchaba a veces bulla, no podía escuchar más o menos, me tenían que repetir lo que teníamos que hacer. Ya que metían bulla y también ellos tienen hermanos más chicos, también a veces se ponían a gritar y todo eso. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que más le gusta de poder volver a clases acá en la escuela? Además de aprender y empezar a leer, juntarse con los compañeros que uno no había visto en varios meses y volver a jugar con ellos. Bueno, en realidad nosotros estábamos preparados aquí en nuestra escuela desde marzo, ¿ya? Con la comunidad en general y con los niños, porque por la situación, el mayor problema que tenemos nosotros aquí es la conectividad. Entonces, hacer las clases online era muy complicado para ellos. Entonces, pero gracias, digamos, a la intervención de lo que la municipalidad, el jefe Daen y el señor alcalde nos dio la autorización para poder comenzar ahora. Y todos pensando en nuestros niños, porque ellos llegaron hoy día felices al establecimiento y como primer día de trabajo, lo primero que hicimos fue a ellos que pudieran hacer suyos lo que son las recomendaciones. El distanciamiento, porque es importante que ellos estén bien aquí en nuestros establecimientos, ya que tenemos todas las condiciones, la matrícula es pequeña y los espacios son suficientes para que ellos puedan estar aquí. La experiencia que más me llegó a mí fue que ellos contaban que no veían a sus compañeros el año pasado algunos, ya, por el confinamiento en que estaban y además que no jugaban con ellos, no podían compartir. Entonces, yo me di cuenta de la mayor alegría de ellos era cuando vieron a sus compañeros, cuando entraron a la sala de clases y yo pude saludarlos y pudimos conversar referente a toda la historia que ha pasado con esto de la pandemia. Entonces, escuchar sus vivencias, cómo ellos se conectaban, la verdad que fue bastante novedoso, podríamos decirlo, y triste a la vez porque algunos no se podían conectar, otros tenían hermanos y era complicado, y sobre todo por la cobertura. Acá muchos con la cobertura, a veces muy mala, a veces se escucha, a veces no se escucha, pero ahí, echándole adelante. Sí, porque a mí me cuesta mucho, puede ser, ayudarle a mi hijo para hacer las tareas, y aquí en la escuela, ¿no? Como mi hijo venía a ver si el profe le ayudara, y así puede avanzar más rápido y aprender más, y claramente que presencialmente los niños aprenden más, yo creo que online. Estuvimos dialogando con el profesor, el director, el asistente de aula, y también con los niños y niñas de acá en este colegio, acá en Matancilla, y todos nos expresaron, primero, estar muy contentos con el regreso a clase. Los niños me decían que, por temas de mala conexión, no siempre podían tener las clases online. Algunos se habían visto, pero la mayoría no se había visto en varios meses. Y creemos que, dialogando, dando la seguridad a los padres y madres, a los opoderados, a los asistentes de educación, a los directores, y a la comunidad educativa, podemos hacer un regreso voluntario, gradual, y con todas las medidas sanitarias. Hoy día hay una brecha digital y educacional tremenda, de niños y niñas que se pueden conectar de buena forma a través de online, y hay otros que no. Y en este colegio se cumple con las normativas. Está delimitado cada uno de sus asientos, cada mesa, ¿cierto?, está habilitado con su alcohol gel, y por lo tanto están todas las normativas sanitarias, se está tomando la temperatura frecuentemente, hay un espacio amplio en el patio, y los apoderados también confían en que el colegio está tomando todas las medidas sanitarias que corresponden. Estamos contentos con este primer regreso a clase, junto con este colegio que es Matancilla. Hay cinco colegios adicionales que están en esta primera etapa regresando a clase. Esta experiencia nos va a permitir también ir analizando, revisando, para pasar una nueva etapa de algunos colegios que tienen que ver con séptimos, octavos, terceros y cuartos medios, para ya en septiembre, cuando la temperatura también mejora, ya no hace tanto frío, ir también avanzando en otros colegios. Queremos que podamos hacerlo, pero de forma tranquila, para eso hemos dialogado con los directores, con los gremios, con apoderados, y de esa forma, dialogando, siendo un hecho voluntario, gradual, creo que podemos avanzar en esta modalidad, y estamos contentos sobre todo por los niños y niñas que nos expresaron que estaban muy contentos con este regreso a clase.